Amigos, la locura absoluta vi ayer mientras editaba un nuevo video Si, atención, porque se va a venir dentro de poco un, adivina, las voces de los futbolistas Hermoso Resulta, mientras que estaba bajando notas de voz, armando la estética del video y demás Tenía de fondo el mixer a Zivak, es un youtuber alemán, la rompe absoluta Y resulta que apareció esto O sea, yo me quedé viendo como es una imagen, es una imagen de los que le hacen las miniaturas ¡No! Ronaldinho y Ronaldo, su versión Super Prime, aparecieron en Food Draft Y yo dije, los quiero, los quiero conmigo Si no encuentro a los dos, los espero ahora mismo en Mixer Donde voy a hacer un sorteo de tarjeta PCN En la descripción está el link, los espero a todos Vamos a darle duro a ver qué pasa Vamos por acá, con la MI Porque Ronaldinho es MI y arriba lo quiero Tiene que tocarme Bueno, qué cosita divina, ¿no? Qué cosita divina Vamos con el chino Silva Necesito encontrar a los dos Si no encuentro a los dos Seba regala tarjeta PCN en Mixer Link en la descripción Tranquilo, porque va a durar mucho Bueno, Sevita, a este ritmo no metes ni un 185, ¿eh? La verdad que si acá no me toca a Messi Se empieza a complejizar Bueno, un balcón A ver, no es como lo que uno desea cuando nace Acá tiene que venir Nazario, come on with me Bueno, bueno, bueno Que es un 94 que debería convertirse en algo más Creo que debería estar en 95 Y si sale campeón No, mejor dicho Si llegara a la final 96 Estoy perdido, chicos Diño, 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 Diño No Cazar de 92 Y acá sí tiene que tocarme Diño Porque SMI Porque lo quiero Porque lo deseo Y porque me toca a Nani Vamos a elegir a Nani Medio 83 Me conformo con eso, ¿viste? Tampoco hay que ser tan ambicioso en la vida Porque de última Si no gano yo Ganan ustedes Y como que eso me va conformando un poquitito 88 de la Liga Santander Con una nacionalidad picante Pero entre esta nacionalidad picante Y esta nacionalidad picante Voy por acá Que es de la Liga Santander A ver acá como completamos No venimos mal Pero soy consciente que no venimos bien Lo tengo completamente asumido Ni hablar con todo esto A ver acá Por favor Totis Bien 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 More 93 Un super prank Pero el super prank Este no es el que cuenta El que cuenta Es Diño Con Nazario Hay que apuntar ahí Si yo lo vi en otro lado ¿Por qué no me toca a mí? A ver como completamos el equipo titular Amigos Si esto No Paqueo Los dos Cartera Ganan ustedes Básicamente ganan ustedes ¿Me la bajan a uno? ¿Me bajan si encuentro uno en vez de dos? ¿Por qué? Porque se me está complejizando acá A ver acá Diño Nazario Los version super prank Otro No Queremos Che 91 Lehmann Nos va a subir química Media alta No está mal Pero no es lo que queremos Ni por casualidad ¿Sumamos química? Si ¿Sumamos super prank? No ¿Salvo qué? Y vamos a ir con parejito Parejito de mi vida A ver más 3 Sumamos 10 de química 10 de química con parejillo 10 de química con parejillo Bueno Te pones tan feliz por momentos Cevita Que después Quedás tan como un dolobu Cevita Que no la podés remar Cevita A ver En estas posiciones Si, si, si En estas posiciones Me tiene que tocar Ronaldinho Super prank Ronald Nazario Super prank Porque el challenge Es por ahí Si a otro le toca A mi también Me tiene que tocar Summer 92 La viene rompiendo esta temporada Nos viene regalando un montón de cartas Pero Me importa un choto Me importa un choto ¿Vale crees que lo diga? Me importa un choto A ver acá Super prank Super prank Super prank Super prank O gatillo PCN Super prank O gatillo PCN A ver Acá A ver Acá Es acá O quedás Hasta las pelotas Cevita ¿Por qué carajo Apostás? ¿Por qué carajo Apostás? Si después Ellos te hatean Acá Puede ser Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Metimos uno Mentimos uno Nosotros Mentimos a Diño El super prank Por dios A ver acá Diño Bienvenido Welcome to the club Tuvimos química Más siete Ciento ochenta y nueve Ciento ochenta y nueve Uno más Y zazo De los regalos ¿Uno más? Y zafo de los regalos Vení acá Vení acá chanchito Nazario Remolón 190 Amichis 190 Y lo tenemos a Diño Necesito A Nazario Y zafo de los regalos Mirá Diño Lo ven a Diño ahí 190 adentro Última chance Ronaldo Nazario O ganan ustedes A ver, a ver, a ver, a ver Nazario es de C Si yo tengo dos de C Como esta Debería tener más chances Poner De ahí a que me toques otra cosa Pero vamos por acá Vamos donde tengo que tener más chances Y encima La de Capitán No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Reduranga Escuchame una cosa Escuchame una cosa El desafío lo he ganado El desafío lo he ganado Pero el sorteo va a estar Atención a todo lo que dura el video Porque si llegamos a la cifra de 10.000 likes Hay tarjeta PCN de regalo ¿Les parece? 10.000 likes Y que se suscriban absolutamente todos Todos suscripción, todos likes Y yo sorteo dos tarjetas PCN Ronaldo 97 Me vuelvo loquito Bien la estrategia de Seba Teníamos una chance más Que acá me toque crack Yo me la juego Yo me la juego por acá Me la juego por Hazard Bien, bien Acá lo quiero a Maradona o Pelé ¿Maradona o Pelé de 99-98? Bueno, bueno, bueno O el Pity Martínez A ver, el Pity Martínez es zurdo como Maradona Tiene como 20 puntos menos Pero está loco A ver, a ver, a ver Bueno, habíamos arrancado muy bien El Pity me la piteó un poco Pero es momento de recuperarnos Es momento de recuperarnos Vamos con Douglas Utilicemos la cabeza ¿Por qué? Y porque un Alexandro o un Marcelo Tenemos dos laterales por ahí Tenemos el Marcelo Totti Las últimas tres no tienen que estar Y Sport, me estás viendo la jeta Me estás viendo la jeta Un polaco Dale, por favor Un polaco Que tiene una manchita en la A en el nombre A ver, acá Marcelo Totti o Alexandro Porque quedo como Dios Me tocó un francés Y Ribery es francés Estoy quedando como un boludo A ver, el desafío que vine a buscar Lo tengo en el bolsillo Regalos va a haber Depende de usted Lo dije Y vuelvo a pifiar Ahora vuelvo a pifiar Pero es por Uto y por Aon Sí, Barane Totti Olvídate Qué carta Los que quieren esa carta Totti Dicen que defiende absolutamente solo Estoy necesitando Bien, bien Bueno Vamos acá Con piquecito de 88 Y a ver por acá Es momento de levantar Quimiqui media, amigos Quimiqui media A ver Bueno Hasta los huevos con el tema química Hasta los gobelins With the quimiqui Muy mal de química Vamos por acá Empezamos a hacer un poco de Química naranjilla La química que te gusta Que te vuelve loquito Bien por acá, Barane Vamos con Rodri Rodri por acá Este por acá Más tres Duque ¿De enganche? Juegue, Duque Distribuya los balones Duquecito Distribuya los balones Amigos Recuerden que estoy en vivo En Mixer Los espero a todos ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque habrá sorteo de tarjeta PCN ¿Cuándo? Hoy Hoy, amigos A ver Más 12 90 Lo levantamos bastante Tengo los dos iconos que quería In my bolsillo Sócrates 89 Me soluciona absolutamente Todos los quilombos Absolutamente todos los quilombos Es el link triple verde de ahí Con Luis Gustavo ahí Con esos bigotes Todos re sexys Que me vuelven loquito Editor, esta parte la podés sacar Porque voy a quedar mal con mi público A ver, eh 90-97 Los dos Super Prime Que vinimos a buscar Los tengo en mi bolsillo A ver ¿Super Prime acá? Podría haber Bueno, bueno No doy que Super Prime Pero, pero, pero Medio 89 Mejoramos Antes hicimos un 190 A ver ahora A ver ahora Super Prime ¿Qué había dicho yo? No, 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 no ¿Qué había dicho yo? ¿Qué había dicho yo? ¿Que quién iba a tocar? Y tocó ¿Y los haters dónde están? En su casa ¿Y los haters dónde están? Salgan de abajo de la cama Haters Salgan de abajo de la cama 84 por 86 190 Pero Malísimo, eh Más malo que recompensa de Segunchis 91 Jamesinias Joao Mario 84 Y como que me va a bajar a 189 Ya me la veo venir Chimberway Oh my god ¿Por qué no me tocas nunca en sobres? Why Why always no Lo elegimos a Leo Messi va a jugar de 5 Vos no me tocas en sobres Yo te pongo en 5 Y recuperá las pelotas Y arreglate Y arreglate Y terminamos acá Con Kenbo Como que la cabeza de Kenbo y Coco Es muy grande, ¿no? Nah, nah ¿Me vas a robar el 191 de la última carta? ¿En serio? ¿Chimberwaycha? Me robaste la última carta No importa, amigos Tenemos lo que vinimos a buscar Ronaldo Nazario Y Diño Superprime Lo he encontrado Anoche lo vi Mientras que preparaba un video Las voces de los jugadores Lo vine a buscar Y lo tengo en el primer drafazo Lo quiero probar Voy a salir a cancha Voy a ver cómo me va No olviden que estoy en vivo en Mixer Y va a haber regalos para ustedes ¿Por qué? Porque si llega a 15.000 likes Y se suscribe todos Voy a regalar eso Tenemos que llegar a la cantidad de likes Nos vemos en Mixer Chau, chau Chau, chau CC por Antarctica Films Argentina